Hola a todos, y seguimos mostrándole a los venezolanos y venezolanas viviendo fuera del territorio nacional cómo se consigue la ciudad de Caracas en este año 2024 y en esta oportunidad les traemos la calle Negrín, Sabana Grande, comencemos la calle Negrín, Sabana Grande, comencemos que es mejor que comenzar este video que mostrándoles la avenida Libertador que es donde vamos a partir para recorrer la avenida Negrín, ya les muestro vamos a mostrarles la avenida Libertador, desde este punto vamos a partir para mostrarles la calle Negrín de Sabana Grande, que la tengo precisamente a mis espaldas, estaría aquí desde este punto vamos a partir hacia abajo, vamos a descender justamente por aquí, ya les muestro por aquí es donde vamos a descender para mostrarles a todos ustedes lo que es la avenida Negrín y no solamente estamos mostrándoles a los venezolanos viviendo fuera de las fronteras de Venezuela cómo se consigue la ciudad de Caracas en este año 2024, sino que hemos preparado una serie de videos en inglés para ayudar a todos los latinos que han decidido emigrar a países los anglosajones y no conocen nada del idioma, si van a conseguir inglés para el mecánico, inglés para pintores, inglés para vendedores de hamburguesas, inglés para vendedores de perro caliente, inglés para recepcionistas de hotel, inglés para botones, inglés para peluqueras, inglés para barberos, inglés para taxistas, inglés para secretarias, inglés para idiomosas, para ayudar a todos estos latinos que no tienen la disposición ni el tiempo de tomar un curso formal de inglés, bueno ahí están los instrumentos precisamente para que puedas interactuar con tus clientes anglosajones, paramos acá, fíjense bien, ahí se lee calle Negrín y por aquí es donde nosotros vamos a descender para mostrarles a todos ustedes cómo está la calle Negrín en este año 2024, nosotros hemos venido justamente desde aquel punto, si tú venezolano o venezolana viviendo fuera de las fronteras de Venezuela, alguna vez viviste por este sector donde está la calle Negrín, bueno tremenda satisfacción para ti que alguien hoy te presenta un video en donde te muestra el sitio en donde tú naciste, creciste y luego te fuiste o trabajaste. Y déjame en los comentarios si esto fue así, si alguna vez viviste por acá, me dices oye si yo viví por ahí, lo veo muy cambiado, lo veo exactamente igual como lo dejé cuando me fui al extranjero, paramos, seguí descendiendo por allá y nosotros hemos venido justamente desde por allá, se los muestro en pantalla, en donde dice Torre Alto Centro, que es este gran edificio que se consigue acá y está justamente al lado de este otro edificio y nosotros vamos a seguir descendiendo por allá. Hemos venido desde por allá, estos son los locales que se consiguen a lo largo de esta calle Negrín y vamos a seguir hasta donde está la avenida Solano, paramos, seguimos descendiendo por acá, estos son los establecimientos que se consiguen a lo largo de la avenida Negrín y vamos al encuentro de la avenida Solano. Aquí tenemos el Banco Nacional de Crédito y seguimos descendiendo. Llegado a este punto, ya les muestro en pantalla. Este se llama Centro Residencial Solano y ahí se lee la placa donde dice Avenida Solano. Esta es otra de la parte de la avenida Negrín y nosotros vamos a seguir descendiendo por allá. Vamos a hacer un panido por acá, para que todos ustedes observen cómo está esta parte de Caracas en este año 2024. Bueno, nosotros hemos venido desde por allá, todo esto es lo que es la avenida Negrín y precisamente se une aquí con la avenida Solano. Nosotros vamos a seguir descendiendo por allá. Bueno, ya les muestro en dónde hemos llegado. Son los locales que se consiguen a lo largo de esta sección de la avenida Negrín. Nosotros hemos venido desde aquel punto, donde está ese gran centro residencial. Y esa es la otra parte de la avenida Negrín que hemos recorrido ya. Nosotros hemos venido desde por allá. Y estos son los locales que se consiguen a lo largo de esta sección de la avenida, de la calle Negrín. De esa manera. Hemos venido desde por allá. Y estos son los locales que se consiguen a lo largo de esta sección de la calle Negrín. Que estamos recorriendo el día de hoy. Y vamos a seguir descendiendo hasta donde está aquel McDonald's. Pasamos el McDonald's y seguimos atrevan. Paramos a atrevan. Hemos llegado ya a esta sección de la calle Negrín, justamente donde está McDonald's. Ya les muestro en pantalla. Ahí es donde está McDonald's. Sábana Grande, avenida Negrín, año 2024. Y nosotros hemos venido precisamente desde por allá. O bien te lo había señalado. Si viviste por aquí alguna vez en tu vida, déjame los comentarios y me dices que hoy es seguro. Yo lo consigo bastante cambiado. O lo consigo exactamente igual. Bueno, y hemos llegado ya a esta sección donde está el metro de Sábana Grande. Ya les presento en pantalla a todos ustedes venezolanos y venezolanas viviendo fuera de la frontera de Venezuela. Que alguna vez vivieron por la calle Negrín o trabajaron por la calle Negrín. Cómo se consigue la ciudad de Caracas en este año que transcurre 2024. Ahí tenemos la estación del metro de Sábana Grande. Llegamos a esta sección de la calle Negrín en este año 2024. Y llegamos hasta acá. Este es el fin de la calle Negrín porque más abajo ya es calle El Recreo. Y con McDonald's a mi espalda hemos llegado al final de este corto video. Acerca de cómo está la calle Negrín de Sábana Grande en este año 2024. Para todos ustedes venezolanos y venezolanas viviendo fuera de la frontera de Venezuela. Que por ahora no pueden regresar a su país. Un gran abrazo, un gran saludo y hasta pronto. Chao.